Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que no está demasiado cerca ¡Eso! ¡Venga, Tilín! ¡Se acabó, Tilín! ¡Dime que ya era el último! ¡No! ¡Falta aquí ni uno! ¡Dime que era muy poca vida! Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero El día de hoy continuamos, en donde lo dejamos en el episodio anterior Me voy a ir al mapa de lo que son las misiones Porque recordad ustedes que nosotros estamos haciendo un camino extraño En el capítulo pasado nos regresamos hasta un punto en el que estamos haciendo una historia paralela Justo aquí Nosotros habíamos ido hacia arriba que es cuando Raditz derrota a Goku Pero en esta ocasión lo hemos vencido Así que hemos sacado todo esto de acá Una historia completamente alternativa Que si te la has perdido hasta ahorita Vela Vela definitivamente porque no te la debes perder Yo voy a continuar desde este punto Y como siempre ya saben que si estos videos les gustan Apoyar fuertemente con su like y su comentario No cuesta absolutamente nada Justo en este lugar Aquí nos quedamos A punto de enfrentarnos a Zarbon y a Dodoria Ya como atacarnos a liberadización Logos ensure que esta vez Oroosa Verdad Todos los llicos Y die artistas D¡ Kreuz idea Vela En la derecha Leb exit Vela Ata Ata M объ Med Si Quiero decir D Sem Ahora es que es un Saiyajin creado en la tierra y con pelos parados. Se viene combate, se viene combate. Vamos a ver los frutos de mi entrenamiento porque sí amigos, sigo entrenando. Este juego no es poca cosa. Aquí o sigues entrenando o mueres, así de fácil. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver los frutos de mi entrenamiento. A ver qué resulta de todo esto. Lo siento Dodoria, vas a ser mi conejillo de indias. Uf, malo, 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 malo. Muy malo. Muy malo aquí todo. Bien, lo encargamos un poquito de aquí. Ahí viene Dodoria. ¡Uf! ¡Cabecea, cabecea! ¡No, no, no! ¡Qué habilidades tiene el Kokun! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eso! ¡Eh! ¿A dónde vas Dodoria? ¡No te me escapes Dodododo! ¡Ey Dodododo! ¡Uy! ¡Uy! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bien, aquí lo tengo, aquí lo tengo, todo mío. ¡Uf! ¡El poder de Goku es inigualable! Bien, una vez que he entrenado, una vez que he entrenado, no hay quien pueda derrotarme, amigos. No hay quien pueda contra mí. Vamos a ver si le atinemos el Kayo. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ya está muerto Dodoria, ¿eh? No, todavía no. Espérate que ha sobrevivido. Espérate que ha sobrevivido. Lo volvemos a cargar, no pasa nada. ¡Ay, mira! Aquí, en su cara, una Genki-Dama para que aprenda a respetar a los Saiyajin. ¡Nadie le falta el respeto a un Saiyajin criado en la tierra! ¡Nadie! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí lo vieron, ¿no? Así es como se hace esto. Espérate que viene ese árbol. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! ¡Esta no me la esperaba! ¡Esta no me la esperaba! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Uy! ¡Papacito! ¿Qué te crees? ¿Que por qué estás guapo? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado con esto! ¡Este sí me la toro! ¿Podré cambiar a Vegeta? ¡Uf! Me pregunto si podré cambiar a Vegeta. ¡Uf! ¡Cuidado! Parece que Sarbón es un poquito más fuerte, eh. Parece que Sarbón es un poquito más fuerte. No alcancé a recuperarme bien. ¿Tengo todo el power? ¡Tengo todo el power! ¡Ya está! ¡Ojo! Vamos a ver si podemos lanzarle a la Genki Dama de una vez. Si se la tino, ya la hice. Si se la tino a la Genki Dama, ya la hice. Porque le habré bajar un montón de vida. ¡Eso es! ¡Y Sarbón sí me la está liando un poquitito más! ¡Pero no pasa nada, amigos! ¡No pasa nada! ¡Ah, que sí puedo cambiar a Vegeta! ¡No me vengas! ¡Mira, mira, mira, mira tú! ¡Mira tú! ¡Esta es mi primera vez usando a Vegeta, eh! ¡A Vegeta no lo he utilizado para nada! ¡Uf! ¡No me esperaba que me fuera a bloquear ese! ¡Uy, cuidado! ¿Dónde estás, bendigo? ¡Ah, que la fregaba! ¡Ojo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No sabía yo que tenía a Vegeta! ¡Es mi primera pelea por equipos, me parece! ¡No! ¡Pero ve qué rico lino está esto! ¿No se murió? ¡No, tiene un pixel de vida! ¡No, sí se murió! ¡Sí se murió! Parecía como que tenía un pixel de vida, pero no. ¡Sí está muerto! Visión completada, la, 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 nivel de jugador. ¡Nueve mil! ¡Mi entrenamiento ha dado frutos! ¡Sí o no, amigos! ¡Sí o no! Ustedes lo están viendo poco a poquito. Vamos agarrándole la onda a este asunto. ¡Entrenamiento máximo! ¡Entrenamiento máximo! Mira, ahí está Dodoria tirado con las nalgas para arriba. Sarbon tirado con los pechotes para arriba. Goku y Vegeta derrotaron a Dodoria y a Sarbon. Mientras Dodoria intenta huir, Vegeta asesta el golpe final. Goku quiere regañar a Vegeta por acabar con la vida de un enemigo rendido, pero de repente, una nueva amenaza aparece. Las fuerzas especiales Ginyu, el escuadrón de élite del ejército de Freezer, aparecen frente a ellos. ¡Ándale! Dime que voy a pelear contra todos. He, he, he. ¡Mazue a usted! Uy, chaparrito, ¿no? ¿Cómo te explico? ¡Gurdo! No lo sé, pero no lo sé. 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 ¡¿Qué?! Me está encantando esta historia alternativa, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! 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 ¡Cálmate, limoncito! Te vas a, te vas a agriar. ¡Ja, ja, ja! Perdón, limón. Estoy a punto de meterte la paliza de tu vida. ¡Lo siento tanto! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué es? ¡Así se pega! ¡Así se pega! ¡Así se pega! Así es como pegamos nosotros los Saiyajin. ¿Alguna vez habéis peleado contra un Saiyajin? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¡Uy! 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 ¡Ahí lo tenemos! ¡Perfectamente bien! ¡Ah! ¡Que sí! ¡Eso! ¡Bien bloqueado eso! ¡Vamos a ver qué podemos hacer aquí! ¡Vamos! ¡Un Kaioken! ¡Oh! ¡Me lo bloqueo muy bien el morguito, eh! Se murió El limón Ya vadió caca Vegeta no sé qué me dijo Como que se enojó Como que dijo Ay, Goku No me dejaste pelear No sé, no sé Algo así de haber dicho O dijo Goku, ¿qué pasó? Te estás metiendo demasiadas cachetadas No sé Algo dijo Lo veré en la regrabación Sí, mira, Vegeta Vegeta se molesta Al ver el combate Entre Guldo y Goku Y comienza a decir Que no tienen tiempo Para luchar uno por uno Las fuerzas especiales Ginyu Aceptan la propuesta De Vegeta Y junto con Guldo Todos deciden Atacar a Goku Y a sus amigos Santa Virgen de la Papaya Esto está a punto De ponerse bien sabroso Me acordé del doblaje Muy bien Ahora sí Todos contra todos Véngase No sé con quién Con quién voy a estar peleando Pero mira Ahí vamos Vamos a acabar con esto Rápidamente Eso Vamos, Tilin Vamos, Tilin Tú puedes, Goku Vamos Vamos, vamos, vamos Métele Métele la paliza De su vida A ese gordo Métele la paliza De su vida Vamos a darle Una Genkidama Un Genkidamazo En toda la cara Genkidamazo En toda la cara Mira Mientras está tirado En el piso A su mauser No, pobreza Buldo Buldo Perdón Buldo Se acercó Ahora viene Rikku ¿Ahora está Rikku? Goku ¿Está bien? ¿Qué pequeño es el que me ofrece? Viene Rikku Si, si se vuelve a entrar Si se vuelve a entrar Es una cara Es una cara Es una cara ¡Uy! La deja de cubrirte, Rikun Uy, qué bonito estuvo eso Rikun es más Está más pesado, eh Rikun está más pesado Cuidado Uy, qué buena bloqueada, Rikun Uy, bien, 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 bien Vamos a cargar todo el ki Vamos a sacar todo el power Vamos Eso, bien atinado eso Genkidama, ¿ahora? No sé cómo se recuperó tan rápido Si le atiné la definitiva ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo pudo recuperarse tan rápido Si le atiné la definitiva Y ahora le ha atinado dos reds definitivas No me digas que ya se recuperó Sería ridículo si ya se recuperó Rikun Después de la paliza que le acabo de meter, ¿no? Uy Ahí les estoy fallando con las esquivadas de eso, ¿eh? Uy Ojo Cuidado con esto Hijo de su madre ¿Por qué no le estoy atinando ahí? Híjole Le fallé, le fallé, le fallé Estoy fallando mucho las esquivadas ahora Hijo de otra vez Hijo de otra vez A méndigo Rikun Pero cómo me la lía, ¿eh? Listo, ya peló Rikun está muerto Voy a tener que cambiar Porque Goku ya está cansado aquí ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio? Verde No me acuerdo ¿Cómo cambiar? Hijo de su madre No pues ¿Cómo cambiar? No me digas que me los tengo que reventar a todos los ojos ¡Hijoles, abuela! ¡Ay, sí me dio! ¡Ya perdí! ¡No me digas! Traté de cambiar personaje, pero no me aparecían los otros ¿Y ahora Goku está muerto? ¿Cómo crees? Por favor, dime qué de esto se trata ¡No, reintentad! ¡No manches! ¿Cómo crees? ¡Wow! Tengo que vencerlos a todos con Goku No me digas eso ¡Véngase, Rikun! El Buldo no es problema Aquí el problema es pelear contra Rikun y contra Botter Ellos son el problema acá Entonces, les voy a meter todo lo que traigo ¡Ojo! Kamehameha Vale, sí se lo atiné Y ahora la Henki Rama Doble definitiva, así una tras otra ¡El problema son estos dos! ¡Guldo como sea! ¡Está fácil! ¡Bien! 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 Tengo que llegar con la mayor cantidad de vida posible contra Botter Ahí sacamos Power máximo Bien, bien, bien Vamos allá otra vez ¡Bien! ¡Listo! ¡Ya está! Es que así los voy a tener que jugar Spameándoles todo lo que traigo Basta del cuerpo a cuerpo Me bajan demasiada vida En cuerpo a cuerpo Viene Botter Viene Botter Cuidado No veo nada Botter es demasiado rápido ¿Por qué no saquen la definitiva? Estoy tratando de sacarla Y no la saca Estoy dando el mejor esfuerzo Para sacar la definitiva y no la saca Ahí va ¿Está yo qué? Bien, 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 bien ahí Bien ahí Si me deshago de Botter No sé qué va a pasar después Espero que no siga ningún otro Hijo de su abuela Vamos Se acabó Botter Eso Hijo de su abuela Sigue otro Sigue otro desgraciado No ¿Por qué lo pasé de largo? No Bótate a la fregada No manches ¿Por qué lo pasó de largo? No Vale, de nuevo Bien, 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 bien Bien, bien, bien Chis, chis, chis Dime que eres el último Por favor No le atiné No me digas eso Dime que estás así latinas Por favor, Goku No puedes estarle fallando O sea, yo sé que son rapidísimos Chis y Botter Pero No me digas eso Y lo demuestran Lo mejor de todo es que en el videojuego Demuestran lo rápidos que son Al igual que en el anime y el manga Si en el anime y manga son rápidos Aquí también lo son Y eso es increíble De verdad Vamos de nuevo Dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que no está demasiado cerca Eso Venga, Tilín Se acabó, Tilín Dime que ya eres el último No, falta aquí ni uno Y me queda muy poca vida Lo peor de todo es que me queda muy poca vida No, 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 no Porque En cada combate avanzo con el que sigue Pero el que sigue me mata No puede ser Vale Esta en teoría debería ser la última En cada combate avanzo con el que sigue Pero siempre termino matando Esta tendría que ser la última Vamos Ginyu, vamos Ginyu Venga Venga Ginyu Que te atino esto, eh Que te atino esto No, no le atiné nada No le atiné ni un carambas No le atiné ni un carambas Pero préstenme su energía Sayayines de la tierra No, ya me, ya me está partiendo la cico Venga, lo pescamos de una pata Uf Qué, pero cómo se recupera el Ginyu, eh Vamos a ver si le atinamos esto No, no le atinamos un carambas No le atinamos un carambas al Ginyu Eso, ve cómo se recupera O sea, lo mandé a volar y Y fresco como lechuga Ginyu Llegar con muy poquita vida con Ginyu Es malísimo Tengo que llegar con mucha más Y para eso tengo que Bajar la dificultad Tus calzones, juego Tus calzones No pienso bajar dificultad Guldito, guldito Guldito está fácil Guldito está fácil Señores, con él no vamos a tener ningún problema Míralo, míralo Que se come todo, todo lo que le das Como buen, como buen Ginyu Como buen soldado de Freezer Te lo puedes reventar sin ninguna clase de problema Uy Sin ninguna clase de problema Como les decía Bastante sencillo, guldito No me quieras venir a complicar la vida, guldito, por favor Ahora, Rikun es tonto Rikun lo que tiene es que es tonto Entonces con Rikun lo único que tienes que hacer Es meterle un ataque definitivo tras otro Si le logro meter esta Genkidama Vamos a estar un paso más cerca de la victoria, vamos Porque no me habrá bajado nada de vida Nada de vida Allí estamos Todo completo En la cara de Rikuma En la cara de Rikuma Aquí conviene esperarlo Aquí conviene esperarlo Porque En cuanto haga eso Es que este solo lo tienes que spamear A este solo lo tienes que spamear y listo, ya está Mira, seguimos teniendo la barra de vida original No nos han bajado nada Hay que conservarlo así por lo menos hasta llegar con Giz Si logro llegar con Giz Con esta barra de vida original Creo que ya habremos cumplido nuestro objetivo Dime que sí No, ya Adiós Rikuma Adiós Rikun Qué hermoso Qué hermoso No, sí Rikun fácil Guldo fácil Butter No te lo prometo Pero podría ser complicado Ahí Serenita 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 En su cara Venga Así lo vamos a hacer Igual que Rikun Un poquito Aunque este es un poquito más complicado Porque este sí esquiva A diferencia de Rikun Este sí te esquiva Lo que le lances Pero vamos a ver Un mejor esfuerzo No Hermano Subo cerca Uy Dime 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 Que sí Venga Seguimos con la barra de vida original Si logro vencer a tres de las fuerzas especiales Ginyu Con esta misma barra Creo que lo podemos lograr Giz Ya les digo yo que es un caso serio Giz es un caso muy muy serio Muy muy serio el caso De Giz Se murió Si Está muerto Dime 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 Que me refiero con que el caso de Giz es serio 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 Como en pocos casos has visto en mi vida así de serio Es que es rapidísimo el infeliz Es rapidísimo No sé cómo logra tanta velocidad el gifo de la guayaba pero ¿Kamehame? Atinado Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo Genkidama Dime 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 Se muere Por favor Goku Dime Dime Se muere Se muere Se muere Claro Ginyu Tengo todo para ti Tengo todo para ti Ginyu Arrímate Arrímate cuando quieras Aquí despego Mira, 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 mira Fíjate en la letra, fíjate en la letra Verde En el último momento, eh En el último momento me esquivo Dime 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 No Quisiera permitir que me gane este infeliz Es el más fuerte de todos y como podrán ver, este sí esquiva A más no poder No le hemos bajado la dificultad al juego No, no está en nuestro estilo, amigos Bajarle la dificultad al juego Estamos tal como está el juego Se está jugando como se debe de jugar Como Bandai quería que lo jugáramos Así lo está jugando Epsilon Game X, banda Nada de bajarle la dificultad No, señor Aquí no bajamos dificultades Aquí nos hacemos más fuertes Aquí superamos nuestros límites, banda Plus ultra Plus ultra No hay otra No hay otra Bacala Uh, uh, uh Júre 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 Cállese No me moleste Júre 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 Ah, qué maravilla Lo logramos Lo logramos Maldito Jinx y Júre Júre Costaron lo suyo, eh Al combinar sus poderes, Goku y Vegeta obligan a las fuerzas especiales Ginyu a retirarse Al verlos derrotados y devastados, Goku les ordena volver a su planeta Pero las fuerzas especiales Ginyu ven una oportunidad e intentan asesinar a Goku mientras está desprevenido, pero son detenidos por Vegeta Luego del devastador ataque de Vegeta, solo Ginyu seguía con ellos cuando su líder, Freezer, emerge Freezer le ordena a Ginyu buscar las esferas del drago, este parte mientras Vegeta lo sigue de cerca Ahora Freezer les ofrece a Goku y a sus amigos la oportunidad de unirse al ejército de Freezer Por supuesto, Goku rechaza la oferta, pero puede sentir que el poder de Freezer es mucho mayor que el de cualquier enemigo que haya enfrentado En ese momento, Vegeta, quien debía estar siguiendo al capital Ginyu, regresa con Goku y los demás Antes de darse cuenta de lo que está sucediendo, Vegeta comienza a atacar a Goku y a sus amigos ¡No manches que le quitaron el cuerpo a Vegeta! ¡No manches que le quitaron el cuerpo a Vegeta! ¡B-B-Begeta! ¡Iginiari nani surun dao! ¡No manches que le quitaron el cuerpo a Vegeta! ¡No, hermano! Ginyu-san, chiquiujin yori mo, masu wa so kono saiyajin kara katazukete shimai nasai ¡No me digas eso! ¡Vacarimashita! ¡Vegeta, no! Ginyu-san dao! ¿En serio que eres tonto, Vegeta? ¡En serio que eres tonto, Vegeta! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Mira mis manos! ¡Soy Goku! ¡Hola! ¡Soy Goku! ¡No, Vegeta! ¡Eres un tonto! ¡Me cae! ¡No! ¡Ale! ¿Todos contra Vegeta o nada más yo contra Vegeta? Creo que soy nada más yo contra Vegeta Vamos a ver que tal resulta esto ¡Ya deja de estarme lanzando podercitos cacas, Vegeta! No, Ginyu, lamento decirte, Ginyu, que no tienes ni una pizca de control sobre el cuerpo de Vegeta-sama Dime que le doy, dime que le doy En ese momento Goku se le lanzó, pero no lo alcanzó Entonces le metió un cabezazo, un puño, una patada Vegeta no podía creer lo poderoso que era Goku en ese momento Pero Goku se las estaba arreglando para partirle toda la jeta Porque además de todo, Goku estaba... Digo, Vegeta estaba calzón Era fácil meterle la calzón Verde, ¿por qué no le estoy dando así? No le estoy bloqueando aquí nada ¡Uy! ¡Qué excelente bloqueo, Ginyu, eh! ¡De cerquita, de cerquita, de cerquita! ¡Fíjate en la letra, fíjate en la letra! Agárrame esta Vegeta Guárdamela, guárdamela Vegeta Cuando te la pida me la devuelves, ¿vale? ¡Cuando te la pida me la devuelves, Vegeta! ¡Sacamos este pago! ¡Sacamos este pago! ¡Sacamos este pago! ¡Sacamos este pago! ¡Ay, Johutla! ¡Ay, Johutla! No, Vegeta, se acabó Se acabó tu power Listo Vegeta Easy, easy El problema era pelear contra 5 Lo que me estaba metiendo El problema era pelear contra 5 Definitivamente he progresado mucho A mí lo que me estaba metiendo El problema era pelear contra 5 Al mismo tiempo Eso sí era una locura, hermano Uno solo No hay tanta... No, Cochino Me quiere quitar mi cuerpo ¡Change! ¡Dóitelo, Kakarot! Ah, llegó Kakarot... Digo, llegó Vegeta Vegeta Lo bloquea el intento de Ginyu Y lo obliga a regresar a su cuerpo He, ya se acabó 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 ¡No, Johutla! ¡Vegeta, Kisama! ¡Vegeta, Kisama! ¡No se acabó! ¡No se acabó! ¡Chauz! ¡Oh! ¿Se quedó con el cuerpo de Chauz? ¡Ah! ¡Una rana! Preocupado por sus amigos, Chauz Lo sigue sin que lo noten Chauz usa su telequinesis Para cambiar el cuerpo de Ginyu Con el de una rana Y así ganar la batalla O sea Sea como sea Ginyu termina siendo una rana Preocupado por las heridas De Goku y Vegeta Krillin y los demás Les dan semillas del ermitaño Para que salen Incluso para ellos Es obvio que Goku No puede derrotar a Freezer Por su cuenta Y que necesitará La ayuda de Vegeta Sin embargo Freezer está furioso Al ver que sus subordinados abatidos A ver a sus subordinados abatidos Y se lanza tras Goku Y los demás Goku ya no soporta Ver a sus amigos heridos Y desafía a Freezer A una pelea individual Y los demás ¿Verdad? ¿También? ¿Verdad? ¡Mucho! El Goku, siempre dando donde duele. El Goku, siempre pegando donde más duele el Goku. Vale, ahí viene Freezer. Forma base. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Oh, qué bien se ve la transformación, hermano. No, amigos. De locos la transformación de Freezer, ¿eh? Uy. 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 Freezer, cámate un poquito, Freezer. ¿Dime que sí? Venga. Dime que sí, Freezer. Dime que sí. En ese momento, Goku le dio una paliza a Freezer y Freezer no supo ni de dónde vino. Pero sospecho que después de este combate se va a volver a transformar y entonces voy a valer caquita. Así es, amigos. El narrador también juega. ¿Vamos, Genkidama? ¿Dime que me lo revino? Pensó Goku dentro de sí, mientras lanzaba una tremenda bolota de energía para darle un tremendo Genkidamazo en toda la cara a Freezer. Regocijado por haberle atinado el Genkidamazo, Goku gana la batalla. Che, chañol. Easy peasy, tu mamá en bici. Con el squeezy queezy. No sé qué sigue. Vamos. Vamos. Siguiente fase de Freezer. Freezer está en medio de su transformación y piensa mostrarles a Goku y a sus amigos lo poderoso que es. Y para echar más ala a la herida, Freezer les ordena a sus soldados que eliminen a los aliados heridos de Goku. En cuanto una legión de tropas desciende de la nave de Freezer, el maestro Rossi aparece para llevar a Chaos a casa. Nuestros héroes le dan las últimas semillas del ermitaño a Goku y le piden que derrote a Freezer mientras pelean con los soldados pese a sus heridas. Armado con las semillas del ermitaño y la esperanza de que sus compañeros, Goku enfrenta a Freezer una última vez. ¿En serio va a ser la última? Aquí la pregunta es si de verdad va a ser la última. ¡Kakarotto! Vegeta, ayúdame. ¡Begita! ¡Qué bien! ¡Begita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Friza! ¡Venga! 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 ¡El entrenamiento rinde frutos, amigos! ¡El entrenamiento rinde frutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fíjate en la letra! ¡Fíjate en la letra! ¡Fíjate en la letra! ¡Se lo cargó! ¡Fíjate en la letra! ¡Fíjate en la letra! ¡Fíjate en la letra! ¡Fíjate en la letra! ¡Cómo tiene toda la vida de nuevo! ¡Fíjate en la letra! ¡No te pases de listo! ¡Fíjate en la letra! ¡Me confié! ¡Me confié, banda! ¡Me confié! ¡Me confié, banda! ¡Me confié! ¡No! ¡Me confié muchísimo! ¡Pensé que ya lo había vencido! ¡Y no es cierto! ¡Ah! ¡Vegeta! ¡Eres mi héroe, Vegeta! ¡Eres mi héroe, Vegeta! ¡Eres mi héroe, Vegeta! ¡No manches que llegaste! ¡En la ayuda! ¡Oh! No, ¡eles! ¡Miraki hatoso! ¡Bueno de el maldito! ¡Damos quandimbes! ¡Miraki que ven, Yuri, Vegeta! ¡ auction! ¡Para ti es un amigo que se le continued... Venga Le estoy bajando muy poquito Pero Le estoy bajando Eso es bueno Tengo todo Tengo todo Dime que si Vengase Vengase Freezer Que tremenda paliza El entrenamiento rinde frutos Pensó Vegeta Mientras le estaba partiendo la cara a Freezer Como nunca en la vida se la habían Partido Si señor Si señor O sea La bronca hace rato es que era uno contra cinco Vale La bronca hace ratito es que era uno contra cinco Uno contra uno La IA Está muy complicado Que me gane uno contra uno Porque ya estuve entrenando Batallas uno contra uno Contra la IA Episodio Sparking Episodio Sparking Ay claro que sí Freezer Hiciste una más grande Para destruir el planeta La abrigo Es que no es una única Esta abrigida Es lo que me ha dado Es que no lo quede La abrigida Es que no me ha dado ¡¿Y esto?! ¡Sorban a ser un hombre con Frieza! ¡Vamos aquí! ¡¿Esto es el mundo de tus monstruos?! ¡No se te olvidó la de atrás, Freezer! ¡No se te olvidó la de atrás, Freezer! ¡No madre! Se te olvidó la de hasta la acuición. No pude este. No, no, no pude este. No, 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 no. Lo siento mucho, Freezer. Y se acabó, ¿no? Aquí se acaba la saga de Freezer. Con la ayuda de sus amigos, Goku derrota a Freezer con la Genkidama. Goku pregunta por qué Picoro y los demás Namekuseijin están en la Tierra. Pues deberían estar en Namekusei. Al parecer, Pícoro y los demás fueron teletransportados a la Tierra usando las esferas del dragón de Namekusei Normalmente, solo los verdaderos héroes son dignos de obtener las esferas Sin embargo, tras descubrir que el dios Terricoline es Namekuseijin, les permiten usar las esferas del dragón Luego, un niño Namekuseijin llamado Dende usa sus misteriosos poderes para sanar a los heridos Justo cuando Goku y sus amigos expresan su gratitud, aparece Vegeta completamente recuperado ¡No te preocupes, Kakarot! ¡No me gustaría ser tu compañeras! ¡No te olvides que te olvides que me hagan esto! ¿Eh? ¡No te preocupes, Kakarot! ¡Por poco le invitan a la party! ¡Himme a beating para la otra vez! ¡No te preocupes, Kakarot! ¡No! ¡No te preocupes! Bueno, una serie de pasciones... ¡No te preocupes! No te preocupes... ¡No te preocupes, Kakarot! ¡No te preocupes! ¡Per paymentlamada que Levitzui! Y, gracias a todos. ¡Ah, no puedo verlo! ¡Ah! ¡Oh, no puedo verlo! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué bonito final! Nadie murió. En este final, nadie murió. Me gustó, mira, hasta me gané un trofeo, codo con codo. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí se termina, claro está. Ya no hay nada después de esto. No hay nada después de esto. Hemos terminado la saga... ¿Saya-jin? O la saga de Freezer, más bien. Bueno, las dos, ¿no? Creo que la saga Sayayin y la saga de Freezer. La saga de Namekusei-jin. Aunque no hubo saga de Namekusei-jin, al parecer. Porque nunca fuimos a Namekusei-jin. Pero ya está. Aquí lo tenemos listo. Y de aquí deriva esta parte de acá. Y ojo que hay otra desviación en la trama. Si yo me regreso acá, hay otra desviación en la trama que es si acepto ir con Picoro a pelear contra Rabbids. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Pero bueno, amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario para más episodios de Dragon Ball Sparking Zero. Solo aquí por Epsilon GameX. Muchas gracias a todos por apoyar. Yo me despido por el día de hoy, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué hago con estos puntos? Resumen. Ok, estos puntos de aquí... Yo no los puedo manejar, al parecer. Pero ¿para qué están estos puntos? Resumen. ¿Qué será esto de resumen? Ah, es que estos son de la saga de Vegeta. ¡Uh! ¡Vale! Ah, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va con el Vegeta?